¡Hola a todos! Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live semanal. Estamos aquí con la oficina de The Cruz Lab Office. Estamos con el abogado Narciso Cruz, a quien le damos la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y aquí también le damos la bienvenida al Facebook Live, a Bacon, la mascota de la oficina. Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con fianzas, Narciso. Vamos a hablar de unas noticias que hay por allí, que están bastante feas, que tienen que ver con que le van a negar el derecho a fianza a personas que están viniendo a Estados Unidos pidiendo asilo. Correcto. Cuéntanos sobre esto. Claro que sí, Laura. Pero para hacer esta plática más eficaz, porque me gusta organizar pláticas, tú ya sabes, me gusta mejor hacerlo en tres categorías, tres puntos. Vamos a hablar del derecho a fianza acerca de la gente que, número uno, apenas por primera vez está viniendo a los Estados Unidos pidiendo un asilo. ¿Cuándo es que ellos tienen derecho a fianza? Si acaso tienen derecho a fianza o cómo es que pueden salir de ese centro de detención. Número dos, fianzas para la gente que ya ha vivido aquí en este país por un largo tiempo. Por ejemplo, que ha tenido una vida aquí muy larga de quizás 10, 20, 15 años y no tiene documentos legales o quizás cayó en el centro de detención, pero es residente previamente por el hecho que ahora están en proceso de deportación. El servicio de inmigración les quiere quitar la residencia. De eso vamos a hablar de esa gente que tiene quizás la oportunidad de pelear una fianza y que está en un proceso de deportación. Tiene papeles, tiene residencia, está legalmente aquí en este país. Las circunstancias donde ellos tienen derecho a salir bajo fianza y circunstancias donde ellos ya no tienen ese derecho. Número tres, finalmente vamos a hablar de la gente que ha sido deportado o que han sufrido una deportación express, un expedited removal, que le dieron un castigo de 5, 10, 20 años o una deportación a las manos de un juez de inmigración, pero regresan a los Estados Unidos pidiendo un tipo de asilo, pidiendo refugio, protección de los Estados Unidos por el hecho que ellos no pueden regresar a su país de origen y quieren protección de los Estados Unidos. Vamos a hablar de esas tres circunstancias donde una persona puede quizás pedir una fianza, agarrar la fianza y donde las circunstancias existen donde no tienen derecho a fianza. Entonces, Laura, para empezar esta plática vamos a hablar de la primera categoría. Ahorita es algo que estamos viendo mucho en las noticias, ¿qué no, Laura? Sí, claro que tiene que ver precisamente con las personas que recientemente están viniendo a Estados Unidos, que me imagino que también obviamente está relacionado con el tema de las caravanas, porque todo este tema polémico empezó cuando empezaron las caravanas de inmigrantes a golpearse, por lo menos aquí en el área donde estamos ubicados en San Diego, en la parte de Tijuana, pues tienen muchos inmigrantes, miles de personas que han venido a pedir asilo y precisamente pues ya ahorita se ha visto que se ha complicado cada vez más y estas personas pues en caso de que entonces pidan asilo allí en la frontera, pues simplemente van a estar en un centro de detención sin la posibilidad de salir bajo fianza. Es correcto, Laura. Entonces, normalmente quiero empezar esta plática de la primera categoría acerca de la gente que viene pidiendo asilo. Normalmente, imagínate que tú te rindes en la línea, en la aduana donde la gente se forma para entrar a los Estados Unidos en una fila y le pides al servicio de inmigración por el asilo. Realmente la ley, lo que dice la ley es que tú realmente nunca pisases a los Estados Unidos. Tú ya sabes, Laura, cuando yo vengo a la línea o tú vienes a la aduana, yo presento una aplicación para admitirme adentro de los Estados Unidos. Esa aplicación es en la forma de un pasaporte americano. El oficial de inmigración ve mi aplicación y me admite, lo apruebe y me admita adentro de los Estados Unidos. Yo estoy admitido adentro de este país. Y me autoriza ingresar al país. Correcto, pero la gente que pide el asilo, lo que está haciendo es una aplicación bajo el asilo. El oficial de la aduana, de la línea, no tiene el derecho de hacer una determinación de esa aplicación. Normalmente es un proceso donde lo refieren con un oficial de asilo para darle una entrevista y después, si pasan la entrevista, empiezan a pelear el caso de asilo en frente de un juez de inmigración. Pero técnicamente esta persona nunca es admitido adentro de los Estados Unidos. ¿Por qué, Laura? Porque cuando una persona hace una aplicación, esa aplicación no es determinada allá en la línea, en la aduana. Lo que hace el servicio de inmigración es que mueva a la persona físicamente quizás a un centro de detención. Dentro de Estados Unidos, pero igual no significa que esta persona ha sido admitida dentro del país. Correcto, legalmente el cuerpo, la persona de esta gente que está pidiendo el asilo está todavía adentro, afuera de los Estados Unidos, tocando la puerta diciendo, admíteme bajo una aplicación de asilo. Obviamente ya vemos unas personas que tienen suerte e inmediatamente los dejan entrar, quizás porque trajeron niños o porque el servicio de inmigración les dio automáticamente algo llamado parole, una entrada bajo la discreción de ellos. Y es posible que ellos puedan tener ese proceso. Pero eso es muy escaso, me imagino que es cosas que no pasan normalmente. Bueno, el tema que quiero apuntar aquí es que la persona que se rinde en la aduana y los mete en un centro de detención y está ya preso en el centro de detención, lamentablemente no tiene derecho a una fianza por el hecho que el juez de inmigración no tiene jurisdicción sobre esa persona porque la persona técnicamente no está dentro de los Estados Unidos y entonces el juez de inmigración no tiene derecho a darle una fianza. Ahora, Laura, normalmente en el pasado y es donde cambió la ley tremendamente, ahorita que estamos grabando este Facebook Live, estamos el mes de abril 2019, esto es donde la ley cambió tremendamente. Y esto vino en que más que nada el abogado general de los Estados Unidos hizo una ley que cambió la ley, él, su mismo, sometió un caso para revisar y lo que cambió es que normalmente cuando una persona es encontrado aquí adentro de los Estados Unidos, que tú ya sabes, Laura, que alguna gente se desespera y brinca el muro y los encuentran aquí adentro de los Estados Unidos, pisando la tierra de este país. Normalmente esa persona lo ponen en un proceso de deportación express, pero si la persona dice, no me deporten, yo tengo miedo, por favor, quiero una entrevista con un oficial de asilo, le dan esa entrevista al oficial de asilo, encuentra preliminariamente que hay suficiente para pelear un caso de asilo, lo refieren con un juez de inmigración y empiezan el proceso de pelear el asilo. Normalmente esa persona, después que tenga el derecho de pelear su caso en frente de ese juez, normalmente tenía la oportunidad de agarrar una fianza y el juez tenía la jurisdicción de darle una fianza. Pero eso todo cambió el día, más que nada. El martes, ¿no? Correcto, el martes cambió eso, abril 2019 y lamentablemente el abogado general de los Estados Unidos dijo que eso ya no va a ser ley. Y entonces él pues dijo que las cortes anteriormente hicieron un error cuando dijeron que esto era buena ley. Sí, obviamente este abogado general de los Estados Unidos trabaja por el presidente de los Estados Unidos actualmente y entonces ya vemos a dónde viene esta decisión. Y pues esta decisión viene acerca de esta administración que quiere limitar los derechos de la gente que pide por refugio aquí en este país por el asilo, quiere pues más que nada quitarle este derecho y es algo terrible que estamos viendo ahorita en esta época. Narciso, estos temas de asilo pues son procesos que se demoran mucho tiempo, se pueden tardar años. Entonces una persona en este caso, digamos, estamos hablando de la situación de la persona que digamos brincó la barda para entrarse aquí a Estados Unidos y la persona le agarró, no sé, la patrulla de inmigración y esta persona dice que tiene miedo y la llevan a un centro de detención. Si su proceso de asilo se demora muchos años en resolverse, ¿esta persona va a permanecer allí detenida todo este tiempo sin tener derecho a fianza? Correcto, Laura. O sea, estamos hablando de mucho tiempo que vamos sin ningún derecho a salir. Sí, correcto. Es tan feo oírlo, pero sí es correcto una persona, un ser humano detenido en un centro de detención y por tanto tiempo, sí, no importa, el centro de detención está lleno con gente y pues el juez de inmigración, sus manos están amarradas, no va a tener la jurisdicción de darle una fianza a una persona en estas circunstancias. Obviamente estamos hablando de gente que apenas está viendo este país viniendo aquí a los Estados Unidos. Pero Laura, esto nos hace rascar la cabeza y nos dice, pues cómo esta gente va a salir de este centro de detención. Sí hay una manera de salir del centro de detención mientras está el procedimiento de la deportación vigente y donde la persona tiene sus cortes. Y eso es bajo un parole, bajo palabra. Normalmente lo que pasa en este caso es que si una persona está en un centro de detención, pasó su entrevista de asilo, la entrevista perimilinaria donde le dan, esa persona tiene derecho de hacer una petición con su, más que nada con su agente asignado de deportación, la gente que trabaja por la agencia de ICE, la agencia de policía interna de inmigración, y pedirle y hacer una petición pidiéndoles que ellos, por favor, pueden salir bajo palabra siempre y cuando existen ciertas condiciones. Y estas ciertas condiciones es que, número uno, tengan una persona aquí en este país que sea ciudadano o si no residente, que pueda actuar como un aval, un sponsor, y darle un domicilio, una carta diciendo que ellos se van a hacer responsables de dándole abantones a la corte de inmigración, dándole un domicilio, un lugar donde quedarse, y obviamente también enseñando documentos de ingreso, que ellos hacen suficiente dinero para tener la oportunidad de apoyarlos, no tienen antecedentes penales, y dicen en su carta notarizada, quién también vive allá en ese domicilio. Siempre y cuando está satisfecho de la agencia de ICE, esta persona posiblemente puede salir de ese centro de detención, pero es 100% a la discreción de la agencia de ICE, el oficial de deportación que está asignado a la persona que está dentro de ese centro de detención, Laura. Pero es bien complicado, porque imagínate, si está siendo arrestado o metido en detención por ICE, y que el mismo ICE también te autorice a salir, es bien complejo de obtener eso, ¿no? Correcto, especialmente para la gente que supuestamente rompió la ley y brincó el muro, la gente que está desesperado, y te voy a decir algo, Laura, tú ya sabes lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, lamentablemente le están diciendo a la gente que quiere pedir el asilo que se espera en México, algunas veces sí los toman adentro de este país, pero les dan un número y les dicen espérate para que llamemos tu número, para que te podemos citar. Y pasa mucho tiempo la gente esperando a poder pasar con la entrevista con el agente. Y después algunas veces hay lugares donde no existe un muro, por ejemplo, por el área de Texas y México, es muy fácil cruzar un río y realmente ya estás adentro de los Estados Unidos por el hecho que cruzases el río, viendo un oficial de inmigración en frente de ti, tú cruzando el río y rendiéndote en frente de ese oficial de inmigración, pero lo que hiciste es que no te fuiste a una aduana, ya estabas adentro de los Estados Unidos. O sea, entraste ilegalmente. Correcto. Ahora el juez de inmigración no tiene jurisdicción de darte una fianza. La probabilidad que te den el prorobo bajo palabra todavía existe, pero quizás inmigración, el oficial de deportación lo usa como un punto negativo contra ti por el hecho que no fuiste a la aduana. Uno nunca sabe y pues es algo que... Es muy a discreción, ¿no? Como lo que ellos decidan, ¿no? Correcto, Laura. Y es algo que lamentablemente se hace mucho más difícil para una persona salir de estas circunstancias. Narciso, tú hablas de algo que es salir bajo fianza y salir bajo palabra. Ahora, entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Porque a veces la gente se confunde un poco con este tema y piensan que simplemente es pagar un dinero y salir de la cárcel. Y no, hay dos opciones. Correcto. Y en este caso lo que estamos hablando es que la gente que está pidiendo el asilo no tiene derecho a fianza. La gente que primera vez, por primera vez, está viniendo a este país. Ahora te voy a decir algo, Laura. Saliendo bajo pro o bajo palabra también tiene ciertas condiciones. Y es a la descripción del servicio de inmigración. Por ejemplo, si yo meto un paquete lleno de evidencia que tengo un aval aquí en los Estados Unidos que me puede apoyar, tengo documentación de dónde voy a vivir y evidencia o identificaciones de esta aval, aún ellos pueden decir, está bien, te vamos a dar la descripción de salir bajo palabra, pero hay condiciones. Te vamos a dejar salir siempre y cuando tu aval paga una fianza de 10 mil dólares. O sea, te pueden pedir incluso también ellos una fianza. Y también vas a usar este griete que pues... Te ponen un monitor, claro, en el pie. Correcto, en el pie. Y entonces es lo que sucede algunas veces. Algunas veces saliendo bajo palabra puede tener una fianza de 15 mil dólares, 20 mil dólares. Algunas veces es una fianza de 2 mil dólares, 1,500 dólares, 3 mil dólares, 5 mil dólares. Entonces, todo depende realmente y es algo que uno nunca puede adivinar cómo va a salir este paquete. Pero obviamente teniendo un abogado es un poco más... Yo siempre digo que es un poco más beneficioso por el hecho que el abogado puede trabajar para ver cuáles son las fuerzas de un paquete como esto o cómo navegarlo un poco más mejor. Narciso, en este caso que tú hablas de diferentes valores en temas de una fianza, ¿esto se puede negociar en caso del abogado puede negociar que esto se rebaje? No hay ninguna manera de negociar, pero puedes pedir que reconsideren esto. Es sí una negociación, pero lo tienes que hacer en escrito y se lo tienes que dar al supervisador, la persona quien hizo esta decisión. Pero es un proceso un poco largo. Bueno, Laura, vamos a hablar del segundo tema, de la gente que quizás pueda calificar para una fianza siempre y cuando ya están adentro de los Estados Unidos, están aquí viviendo por años, o quizás tengan un beneficio como la residencia, pero lamentablemente están ahora en proceso de deportación porque fueron condenados de un antecedente penal. Tienen antecedentes penales ahora y se encuentran en un centro de detención. Bueno, lo principal que hacer ahorita es hablar de un tema muy importante porque eso es un tema que va a descalificar a cierta gente y puede calificar a cierta otra gente. Es el tema de la deportación express. En inglés se llama expedited removal. Cierta gente que es encontrado aquí adentro de los Estados Unidos, el servicio de inmigración, la policía de la aduana tiene el derecho de darle una deportación express. Es una deportación si ver un juez de inmigración y esto los descalifica para tener una fianza. ¿Cuánto puede tardar una deportación express? ¿Cuestión de días? Correcto, Laura. Cuestión de días y es papeleo que hace un oficial de inmigración. Imagínate un policía dándote tu antecedente penal. Si acaso el policía te arresta, él también te encuentra culpable en vez de darte el derecho de ver tu día en corte. Pelear ante un juez o una oposición. Pero sí existe esa ley. Anteriormente esa ley nada más aplicaba a la gente que estaba dentro de los Estados Unidos por 14 días o menos o más que nada en la distancia de la aduana de los Estados Unidos, México o Estados Unidos o Canadá de 100 millas. Pero lo que pasó recientemente, no recientemente, pero en esta época de Trump, es que esta administración lo cambió para la gente que está aquí menos de dos años en los Estados Unidos y en cualquier parte de los Estados Unidos, no nada más entre las 100 millas de la aduana. O sea, pasamos de 14 días a dos años, que es un montón de tiempo. Correcto. Y entonces, técnicamente, alguien que fue encontrado en medio de los Estados Unidos, como en Oklahoma, pero tiene un año y medio viviendo aquí, es posible que le den esa deportación express, lamentablemente. Es posible que el oficial de inmigración le dé esa deportación express. Ahora, la pregunta de un millón de dólares es, ¿qué ha pasado con gente? ¿Ha sufrido una deportación express? La realidad es que, pues, la ley es la ley, pero como yo lo he visto, no quiero ser un alarmista al público. La agencia de inmigración no realmente está dando estas deportaciones express, especialmente si encuentra a la persona ya viviendo aquí tan siquiera por cierto periodo de tiempo. Yo no he visto varias deportaciones express para la gente que ya está aquí en este país por menos de dos años. No es algo automáticamente que yo veo. No es algo que es muy común. Correcto. Pero si es la ley, sí puede ver esa persona. Puede pasar, obviamente. Correcto. Pero imagínate, Laura, que alguien está viviendo aquí por unos 10 años, unos 8 años, o tiene el beneficio de la residencia. Mejor digo que 10 años y está viviendo aquí ilegalmente y no tiene beneficio de la residencia. Esta persona cae en un centro de detención. Esa persona técnicamente y normalmente sí tiene derecho a una fianza, pero obviamente la fianza no es automática, no es como que caes en la cárcel, criminal, como un delito, un antecedente, como un DUI, manejar bajo la influencia de alcohol, y tú puedes pagar una fianza rápida de 2,500. Y prácticamente sales al otro día, ¿no? Correcto. No. El juez de inmigración es la persona quien va a decidir a su discreción si acaso te va a dar una fianza. Y normalmente el juez de inmigración hace una balancia de dos factores. Número uno, si eres un peligro a la comunidad. Y número dos, si eres un riesgo de no regresar a las cortes de inmigración e irte a la fuga. Entonces, el juez de inmigración normalmente va a hacer dos decisiones. Número uno, si te va a dar fianza o no te va a dar fianza. Y número dos, qué cantidad de fianza te va a dar y bajo qué condiciones. Por ejemplo, fianza con un grillete o fianza siempre y cuando presentes un pasaporte a la agencia de ICE con un pasaporte de tu país. Entonces, el juez de inmigración puede considerar esos dos factores. Normalmente una persona que está limpio no tiene ningún antecedente penal siempre va a ganar el argumento que no es un peligro a la comunidad. Pero una persona que quizás en 1990 tuvo como unas 14 salidas voluntarias, lo agarraron varias veces, o más que la 1914, dije, 1994, correcto. Sí, tiene varias salidas voluntarias. Quizás el fiscal puede argumentar que si es un peligro de no regresar a las cortes de inmigración, el fiscal quizás argumente que esta persona no es de confianza, que esta persona violó las leyes muchas veces, no una vez, por unas 14 veces. Que puede reincidir obviamente a quebrantar las leyes. Si esta persona falló de ir a su corte criminal una vez quizás de una multa y tuvo una orden de arresto, el fiscal puede usar eso contra la persona para decir que es un riesgo de no regresar a las cortes de inmigración. Si la persona tiene quizás un antecedente penal, pero es un antecedente de, pues, un misdiminor, como lo llamen, un antecedente menor, pero todavía es un antecedente, el fiscal puede argumentar que es un peligro a la comunidad. Normalmente los fiscales argumentan que el DUI, bajo influencia de alcohol, manejar bajo esa influencia de alcohol, es un peligro a la comunidad y la persona debe estar detenido y no debe de salir. Te voy a decir algo, Laura. Si hay jueces de inmigración que niegan fianzas por tener nada más un DUI, y eso es algo muy grave y es algo muy feo, porque ya sabes que las cortes criminales no le dan castigo de cárcel a la gente, les dan la libertad. Pero si la corte de inmigración es un poco diferente, y el juez de inmigración tiene esa discreción de quizás negarle una fianza bajo esas circunstancias. Obviamente la persona tiene derecho a apelar la negación de un juez de inmigración, pero obviamente es un proceso de apelación largo, quizás cuatro meses, mientras la apelación de la fianza está pendiente. Pero es algo que ha pasado y es algo que puede pasar. Es muy bueno tener un abogado con mucha experiencia peleando estos casos de fianza para preparar cuáles van a ser los argumentos del fiscal y preparar contra esos argumentos, porque eso es lo más importante. Y obviamente evidencia que esta persona no va a ser una fuga de no regresar a las cortes, que tiene mucho historial largo aquí en esta comunidad, que ha tenido trabajos, que tiene hijos ciudadanos americanos, residentes permanentes, que tiene cartas de recomendación, que tiene bastantes cosas, y obviamente el abogado tiene que hacer el argumento y presentar el caso más viable para el cliente en una luz más positiva. Y esto es donde hay mucha diferencia a través de un abogado que quizás no tenga esta experiencia y un abogado que ha hecho muchas audiencias de fianzas. Yo aquí he visto, Narciso, perdón que te interrumpa, unos paquetes que ustedes preparan para las audiencias de fianza y son unas cosas así llenas de documentos, que tanto es lo que ustedes meten allí, porque yo veo unas enciclopedias, yo digo, ¿a qué horas preparan todo esto? O sea, es demasiados documentos. Pues Laura, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que quizás la audiencia más importante de todo el caso de inmigración de una persona es la audiencia de fianza. Pues es tu libertad, ¿no? Claro que sí, porque obviamente una persona está en proceso de deportación, pero es mucho más fácil manejar un caso de proceso de deportación cuando la persona tiene la libertad. Especialmente si la persona es como la persona que apoya a la familia. Tú ya sabes, Laura, cuando una persona de la familia está dentro de un centro de detención, toda la familia está dentro de ese centro de detención. El papá de la familia está dentro, tiene cinco hijos, una esposa. Realmente, ¿cómo se va a apoyar esa familia? ¿Cómo va a poder sobrevivir? Y muchas veces quizás tenga un caso excelente para eliminar la deportación por zaguita a la familia. No podemos sostener a nosotros, ¿correcto? Mientras él está, ¿por qué no nada más firma su deportación? Y pues la gente zaguita y eso es algo muy feo de ver. En parte por eso lo hace el presidente Trump. Este gobierno hace todo esto para disuadir a la gente y para hacer que la gente simplemente no aplique a un asilo o simplemente les dé miedo porque obviamente a ninguna persona pues le va a gustar estar detenido y estar privado de su libertad. Obviamente esto hace que muchas personas simplemente abandonen sus casos y simplemente quieran irse del país o incluso firmen cualquier documento con tal de que los manden de vuelta a su país, ¿no? Es claro, claro que sí. Eso es el punto realmente que la política que estamos viviendo el día de hoy. Todas estas decisiones que están negando fianzas, la oportunidad de salir bajo fianza, es por esa razón. No queremos los inmigrantes, se está diciendo esta administración. No los queremos aquí, que se regresen a su país. Es triste oír eso, especialmente para la gente que ha vivido aquí por varios años. Y te voy a decir algo, Laura. Estos casos de derecho a fianza, uno de los casos que se decidió, no fue por gente que era pues aquí indocumentado o gente que estaba pidiendo el asilo, pero era para la gente, era a través de un grupo de gente que son residentes permanentes, tienen el derecho legalmente de vivir aquí en este país. Pero lamentablemente esta administración tiene una opinión diferente. Y entonces, Laura, tú ya sabes que el derecho a fianza no es algo pues completamente para todo el mundo. Hay ciertas circunstancias donde aunque tú has vivido aquí por largo tiempo o cuando tú tienes la residencia, el servicio de inmigración mandatoriamente tiene el derecho, pues discúlpame, tiene el derecho de detenerte mandatoriamente a que el juez diga, sabes qué, tú eres una persona buena y pues tu antecedente penal pasó hace una década, hace una década y media década, quizás 15 años, pero aún todavía puedes estar detenido. Y eso es lo que pasó recientemente en el caso Nielsen versus Priap, que fue un caso que se oyó en la Corte Suprema. Vino el caso aquí de pues el noveno circuito donde nosotros estamos aquí, donde la Corte del noveno circuito hizo una ley muy lógica. Y esa es la ley muy lógica. La ley lógica que hizo el noveno circuito es que ciertos antecedentes penales, si es cierto, te mantienen en la custodia de inmigración, mandatoriamente no tienes derecho a fianza. Y Laura, en un momento tú nos vas a decir cuáles tipos de antecedentes penales son que no tiene una persona de derecho a fianza. El noveno circuito dijo que siempre y cuando el servicio de inmigración no actuó inmediatamente para tomar a la persona en custodia de inmigración, la custodia de ICE, la persona tiene derecho a fianza. O sea que digamos, si la persona salió de la cárcel hoy por un delito que cometió y la arrestó ICE en un año, dos años, en un tiempo determinado después, ¿esta persona tendría derecho a fianza? Correcto. Especialmente si fue un delito, un antecedente penal, que normalmente no le da derecho a fianza. Por ejemplo, Laura, si yo, no yo, pero si alguien cometió un antecedente penal, por ejemplo, un antecedente de uso de droga, y se declaró culpable de uso de droga y esta declaración de culpabilidad ocurrió en el año 2000. La persona actualmente, en el año 2019, está rehabilitado, tiene sus hijos, tiene su esposa, quizás hasta también tenga la residencia. La Corte Suprema dijo que no te vamos a dar derecho a fianza. ¡Wow! Sí, es cierto. Es muy extremo. Es muy extremo. Diecinueve años ya han pasado y si la persona se rehabilitó, ya tiene una vida normal, tiene su residencia y todo. O sea, la verdad que sí es bastante extremo. Sí, es bastante extremo y es algo que es muy terrible realmente, por el hecho que nosotros somos un país de leyes, somos un país de derecho, de darle el proceso legal a la persona. Por ejemplo, te voy a decir algo, Laura, el tema de inmigración es un tema civil, no es un tema criminal. Y pienso que esa es la diferencia muy grande que existe aquí en estas cortes de inmigración, con estos jueces de la Corte Suprema, que realmente no entienden que realmente una persona detenida en un tema civil es casi que igual de una cárcel. Claro. No es diferente. Esos centros de detenciones sí son cárceles, amigo. Y aparte en un caso civil es como no estar detenido por estar en un caso de familia, por un caso de divorcio o algo así. No es como un caso que no es criminal porque vas a estar detenido. En este país eliminamos cárcel por tener deudas económicas, deudas de tarjeta de crédito con un banco. Anteriormente encerramos a la gente para que pague su deuda. Es una deuda civil. Es decir, eliminamos eso porque es una injusticia tener a alguien detenido por una deuda civil. Ahora, en este país todavía existe esa injusticia de tener una persona detenida o detenida por el hecho que es un proceso civil. Inmigración sí es un proceso civil. No es un tema criminal. En las cortes criminales la gente tiene mucho más derecho. Sí, tiene mucho. Sí, es increíble. Si tiene un antecedente penal, inmediatamente tiene derecho a una fianza. Es algo realmente increíble. Es un poco absurdo, pero sí existe eso. Pero Laura, hay que hablar un poco más profundamente de este tema. ¿Qué es este tema de detención mandataria? Bueno, el tema de detención mandatoria se da cuando hay ciertos crímenes que son agravados por parte de la persona que ha sido detenida por temas de inmigración y esa persona se vuelve ineligible para poder recibir una fianza. Y algunos de estos crímenes son crímenes como violación, homicidio, crímenes de robo a mano armada, también crímenes relacionados con tráfico, tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de armas. Entonces son, por ejemplo, también espionaje, terrorismo. Este tipo de delitos que son más bien graves hacen que una persona quede descalificada para poder aplicar o pedir una fianza. Claro que sí, Laura. Y entonces una persona puede tener sustancia controlada como quizás tuvo un mal momento y abusó de la metafetamina en una época, quizás una década, pero eso es parte de estos crímenes. Quizás el juez dio mano dura a un tema y le dio una felonía agravada a una persona por el hecho que le dio más de 365 días de cárcel a alguien, pero dijo que no iba a poner ese castigo siempre y cuando la persona cumple con su proceso de rehabilitación, de probation. Pero al punto es que le dio esa sentencia, aunque nunca pisó la cárcel a la persona, quizás sea una felonía agravada. Y pues eso lo pone en proceso de deportación y mandatoriamente esta persona tiene que estar detenido o detenida. Es algo muy feo, pero sí es algo que existe. Y es algo que todavía es parte de la ley y pues es problemático durante estos tiempos. Ahora, la pregunta de un millón de dólares es, ¿qué debe hacer una persona si se encuentra en esta circunstancia? Que quizás mandatoriamente está detenido con el servicio de inmigración, que quizás cometió un antecedente penal y cometió el antecedente penal hace una década, pero está en proceso de deportación. Quizás es un residente permanente, quizás no es residente permanente. ¿Qué debe de hacer esta persona para salir? ¿Qué debe de hacer? Bueno, número uno, es muy obvio ganar su caso de inmigración. Así puede salir. La otra, pues, la otra manera de salir es demandando al gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna, demandando al servicio de inmigración en una corte federal y un abogado peleando y argumentando bajo la ley GBS Corpus, que es una, se dice más que nada... ¿Lo veas Corpus en español? Correcto. Y, pues, esa ley es, pues, un tema federal, un tema, una demanda civil por la corte federal, donde un juez realmente puede ver si hay una violación de la constitución de los Estados Unidos, del proceso de ley, si acaso esta persona ha tenido derecho a fianza. Muchas veces estos casos quizás ni dependen de la jurisdicción ni vayan enfrente de un juez federal, por el hecho que el fiscal de los Estados Unidos, un fiscal diferente, que no es el fiscal de la agencia de ICE, puede recoger el caso y puede hablar al abogado y puede decir, bueno, esto es un tiempo, esto es un gasto de tiempo para ir a corte. ¿Y tratar de negociar o negociar? Porque no nos arreglamos a una fianza, una fianza de 10 mil, una fianza de 5 mil. Y, pues, ahí hay una manera de, pues, salir del centro de detención, quizás a través de ese acuerdo, la demanda federal. Pero sí, lamentablemente en esta época de Trump que niega estas fianzas, quizás los abogados peleando el tema de la fianza para una persona que apenas está viviendo, viniendo a este país, pero mandatoriamente tienes que estar detenido o detenida. Una persona que ha tenido una vida muy larga aquí, pero mandatoriamente tiene que estar detenido o detenida, quizás eso es la ruta que tiene que ir a hacer una demanda federal en una corte federal. Wow. Bueno, Narciso, pero, pues, igual, de todas formas, en medio de todo siempre hay opciones, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, pero, pues, como bien lo mencionas tú, son temas complejos que obviamente los tiene que llevar a cabo un abogado que tenga experiencia para también hacer este tipo de demandas contra el Estado, porque obviamente estás demandando el gobierno y no es una cosa menor. Claro que sí, Laura. Narciso, para las personas que se están conectando apenas ahora y de pronto no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office, estamos ubicados en el sur de California, aquí en la pantalla les aparece el número de teléfono de la oficina, 619-717-2233, para que ustedes llamen y puedan sacar una consulta con el abogado Narciso Cruz, ya sea aquí en la oficina en el sur de California, y si no pueden venir, no se preocupen, que está la opción de la llamada telefónica o la videollamada, para que también hablen con él, allí les explican cómo acceder a este servicio, cuál es el valor, cómo son los requisitos, y lo pueden hacer prácticamente en el mismo día, así que aprovechen y hablen con el abogado Narciso Cruz para que hablen de estos temas, si de pronto tienen un familiar detenido, hay muchas personas que tienen familiares detenidos aquí en el sur de California porque han cruzado por el área de Tijuana, pues pueden llamar, ponerse de acuerdo con el abogado Narciso para mirar sus procesos y saber si se puede hacer algo por su familiar. Claro que sí, Laura. Bueno, Narciso, entonces cuéntanos esa parte, ya el tercer punto, que hablas tú de las personas que en algún momento han venido a Estados Unidos ilegalmente y los han deportado en una deportación express o han tenido una deportación normal, pero en todo caso tienen como el antecedente de que han sido deportados de los Estados Unidos y ellos vuelven a reingresar a los Estados Unidos pidiendo esta vez asilo. ¿Qué pasa con estas personas? Entonces, Laura, estamos hablando de alguien que pues ya tuvo una vida aquí anteriormente, quizás y quizás tuvo antecedentes penales y fue la razón por qué fue deportado, quizás tienen membresía en pandillas, quizás pues fueron deportados a su país de origen, pero ahora están aquí adentro de los Estados Unidos pidiendo refugio, se rindieron en la aduana o quizás brincaron el muro, los agarraron aquí, inmediatamente pidieron el asilo y quizás ahora se encuentran en un centro de detención peleando un caso tipo asilo. Bueno, la ley generalmente dice que esta persona no tiene derecho a fianza, lamentablemente eso es la ley, pero dependiendo a dónde está la persona detenida, a dónde está esta persona peleando su proceso de inmigración, su proceso de asilo. Quizás esa corte o ese circuito o la corte del distrito allá quizás le dé la oportunidad de fianza. Y voy a hablar algo específicamente al estado de California y mejor dicho al noveno circuito, donde nosotros nos encontramos aquí en el estado de California. Laura, es un poco ilógico, pero la ley del noveno circuito dice que esta gente sí tiene derecho a fianza, después estar en un centro de detención por un total de 180 días. O sea, seis meses detenidos. Correcto. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, una persona que ya fue deportado y regresa a los Estados Unidos pide el asilo, normalmente lo que pasa es que el servicio de inmigración los pone en un centro de detención y les da una entrevista un poco más estricta acerca de un tema de asilo. Si la persona pasa esa entrevista, son referidos con un juez de inmigración para pelear su caso de asilo y pedir el asilo en frente del juez. Por el asilo no lo van a ganar, van a ganar un tipo de asilo limitado. El asilo nada más se lo da a la gente que no tiene ciertas circunstancias como estas personas que han sido deportados. Es un asilo limitado, algo que se llama withholding o si no, protection under UN Convention Against Torture. Es algo que es la retención contra la deportación o protección bajo la convención contra la tortura. Correcto, de las Naciones Unidas. Ahora, en estos casos, estas gentes quizás tengan la oportunidad de salir bajo fianza, dependiendo de vuelta a dónde ellos se encuentran. Actualmente, ¿la ley abril 2019 como aplica ahorita? ¿Qué le pasó? Está bien gordito. ¿Qué tiene bacon? Que tiene estos moquitos, ya sabes, Laura. Estamos hablando mucho de cárceles y de detención y ya el perro se asustó. No se preocupen, está bien. Es la raza, Laura. Así siempre son ellos. Así tenemos que vivir con ellos. Bueno, como le decía, la ley, dependiendo a dónde esta persona está detenido, quizás se da el derecho de una fianza, aunque ellos tengan más que nada una deportación ya su nombre y hasta aún, aunque ellos tengan antecedentes penales que normalmente los ponen en la categoría de detención mandatoria, donde eso no aplica porque ese proceso nada más es para la gente que está en proceso de deportación o son deportables. Aquí en estos casos de la gente que regresa después de ser deportado, ellos están en un proceso muy diferente y no es el proceso de que están en un proceso que quizás lo deportan. Ellos están en un proceso normalmente se llama withholding only proceedings y en ese proceso la ley es muy diferente, es bajo un código legal muy diferente. La recomendación que les voy a dar aquí, amigos, es que hablen con un abogado para que el abogado pueda determinar si bajo el proceso de esta persona, bajo el estado donde está detenido o donde está peleando su proceso de inmigración, quizás esta persona sí tenga derecho a fianza. Y entonces aquí en el estado de California, si el derecho, si es que tienen derecho a fianza, ahora el gobierno tiene el mandado de enseñar que esta persona debe de ser mantenido más tiempo detenido, más de los 180 días y es el juez de inmigración que decide sí o no. Bueno, es un tema bastante complejo, como bien lo dice Narciso, es bien importante por eso estar acompañado por un abogado que tenga experiencia en estos temas, que haya ido a corte, que haya representado a personas en temas de fianza, que tenga experiencia en temas de inmigración y sepa cómo navegar este sistema tan complejo. Y por eso aquí abajo les dejo el número de la oficina desde Cruz Law Office 619-717-2233 para que ustedes se contacten y puedan agendar una consulta con el abogado Narciso Cruz y obviamente puedan recibir una asesoría que les pueda orientar en cómo se puede hacer para sacar un familiar. Si ustedes tienen un familiar que esté detenido, que tengan descendentes, que ya haya reingresado ilegalmente a Estados Unidos o que esté detenido y que no haya reingresado, cualquier situación que tenga que ver con estos temas se pueden comunicar con nosotros que el abogado tiene mucha experiencia y los puede orientar. Claro que sí, Laura, y con eso nos despidimos, amigos. Así es, aquí llegamos al final, nos vemos la otra semana, estén muy pendientes, escríbanos en los comentarios de dónde nos están viendo, qué tema les gustaría que tratáramos aquí con el abogado Narciso Cruz, que siempre estamos leyendo sus comentarios y nos encanta que nos estén apoyando desde muchas partes del mundo y también aquí en los Estados Unidos. Cuídense, que estén bien. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruise Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil. Gracias por ver el video.